Para el simulacro de tsunami programado para este 31 de enero, estas son tus rutas seguras de evacuación. En Barbasquillo, calle Universitaria y avenida Universitaria 6, UPC, entrada Barbasquillo, punta piedra larga, ruta del Espóndilus, urbanización Marina Blue, ruta del Espóndilus. Si tu ubicación es en Los Esteros, dirígete hacia Ciudadela Niño Jesús, Olivia Miranda y avenida 113, Unidad de Vigilancia Comunitaria o a la Unidad Educativa Fe y Alegría número 3. Manta, tus opciones son UPC, calle J11, Río Manta, calle 9 y avenida 28, Parque La Dolorosa, calle 11 y avenida 29, avenida 24 y calle 12. Avenida Flavio Reyes y avenida Circunvalación, Parque Los Algarrobos, avenida 30 y calle 17, calle 12 y calle 10, urbanización San José. En San Lorenzo, puedes acudir al Faro San Lorenzo, terreno vacío, terreno esquinero vacío, UPC. En San Mateo, dirígete hacia la cancha, Unidad Educativa San Mateo o a la Unidad Educativa Río Bamba. En Santa Marianita, tus alternativas son Zona de Antena, Unidad Educativa Santa Marianita, terreno vacío, zona hotelera. En Santa Rosa, tus opciones son Cancha Sintética de Santa Rosa, Cancha Junto a la Iglesia, Dispensario Médico o la Unidad Educativa Alfaro Delgado. Recuerda que estas son tus rutas seguras de evacuación. Alcaldía de Manta.